Dime qué puedo hacer Para qué, para qué cojones quieres Otra oportunidad, no me has hecho suficiente Daño ya, pero todo esto se acabó Dejé a mi reloj, en el bar del frente Corré todo, el tiempo que he perdido Lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacardi y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más Y tú no me tratas bien Y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó Dejé a mi reloj Para ganar la vida Dejé a mi reloj